¡Gracias! ¡Hasta México! Sí, me encanta, lo amo. Es que ninguno tiene que robar el nopal. ¡Oh! El sueño está aquí, pero... No sabemos cómo llegar. Y hoy es un rato que caminamos, pero no encontramos la entrada. Hoy vamos a lograrlo, vamos a llegar al parque, donde se dice que hay ese jardín japonés. Con los otros va a llegar también Zahira. Me da la energía por ahí ir adelante para llegar a este jardín japonés. Vamos a ver la aventura de hoy. ¿Qué va a pasar? ¡Hola linda! ¡Hola! ¡Qué bonito que es! Este es el original Charlie Squinkley. ¿Sabes lo que me gusta? Es que son muy amables, muy buenos con la gente. ¡Qué bonito! Son increíbles. Gracias, señor, por disfrutar un poco de su amable perro. ¡Sáquate, toma el agua de tu mamá y tu papá! ¡Uy, trae cañolís! ¡Ahí quédense, ahí quédense! ¡Ahí quédense! ¡Ahí quédense ahí! ¡Ahí quédense ahí! ¡Sí, síguete ahí! ¡Ahí quédense ahí! ¡Ahí quédense ahí! ¡Ándale! ¡Gírate! ¡Gírate! ¿Pero los Charlie Squinkley tienen problemas para el sol? No, no los debes de sacar, porque lo que pasa es que se les sale esto. Mira, estos perros son blancos, blancos como los puerpos, rositas. Pero si los sacas al sol, pues mira cómo cambia la primerización. Se bruncea. Entonces le empieza como a nosotros cuando ya estamos más grandes que les empieza a hacer. ¿Pero le va a hacer daño o no? No, no, no. No les pasa nada, lo que pasa es que pues ya les cambia el color. Como a uno no es que anda en el sol y les cambia a uno el color. Pero por ejemplo yo les pongo crema y todo. Ah, hay que ponerle crema. Hay que ponerle crema, sí. Para que se proteja. O aceite de coco. ¡Ándale! Ajá, entonces eso se le pone. Por eso la piel, si ya la sentiste, la piel no está igual que los demás. Sí, hay perros que no... Es suavecito. Ajá, cambia. ¡Ah! 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 ¡Que tengan bonito día! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué experiencias que habíamos hecho, la verdad! ¡Fue increíble! Conocer a este perro, esta traición. Pasando el puente, bajándose un poco. Hay los tamalitos. Ese es el puentecito que estaba hablando. Ya casi llegamos, ya me se antoja el tamale. ¡Vámonos! ¡No veo la hora! ¡Ándale! ¡Ahora bajamos la escalera! ¡Uh! ¡Bajamos, bajamos, 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 bajamos! ¡Ándale! ¡Bajamos! ¡Ya la familia es ahí! ¡Ya andamos llegando! ¡Vamos! Ok, aquí hay muchas cosas que ver, muchas cosas que comprar. Limpio de zapatos, libritos, zapatos, jardín. ¡Ya casi llegamos al buen tamal! ¡Si está abierto! ¿Por qué veo? ¡No! Creo que... ¡Ah, no! ¡No! ¡Es abierto! ¡Ya, ya lo vamos a comer! ¡Lo vamos a comer! ¡Lo vamos a comer! Ahora tenemos nada más que encontrar un lugar donde estarnos y comer nuestro tamal. ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Los tamales son aquí! ¡Ándale! ¡Amor! Nos sentamos aquí, ¿verdad? Aquí está bien, ¿no? ¿Qué... ¿Qué lo tiene? ¡Nada más de queso! ¡Oh, vende queso! ¡Para mí está bien! ¡Sí, buenísimo tamales Bajaqueño! ¡Que después yo ya se acabo! ¡Ándale! ¡Ok, trr! ¡Aunoste, sencillos! ya con la panza llena ahora vamos a continuar ándale continuando las cosas que fueron, la verdad oh, viejitos ándale oh, hay una combi por ahí yo también tenía una combi, me acuerdo la hecha en México que tenía también el radiador no sé si se dice así y siempre se rompea, no he tenido cierta con esa combi la verdad, pero aquí hay una de las viejas, las alemanes las que nunca se rompen, las que siempre va ahora nuestro refuerzo está mirando dónde se tiene que ir tenemos que entrar por aquí nadie es el metro tasqueña el tío Google ha dicho que se tiene que ir todo derecho y confiamos en él otra comida a ver qué está aquí, la verdad creo que hay taquitos de carnaza algo así oh, ándale, revisados son entonces tenemos duda también hoy no sabemos si la calle es correcta creo que no creo que no, que no, porque está todo cerrado mejor regresarse amor no, regresamos por aquí porque por aquí no se puede y esa calle no me gusta a ver, voy solo, espera a ver si no me gusta la calle así, solita, la verdad a ver, porque aquí no se puede pasar y también hoy esperamos que lo vamos a lograr porque ya es la segunda vez no se va a pasar por aquí no se va a pasar hay que regresarnos y si nunca se va a herar nunca se va a lograr ya, 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 ya ¿dónde estamos andando, Emi? ¿dónde estamos andando, Emi? ¡ahhh! ¡dónde estamos andando! ¡bueno! ¡ahhh! se habla Leocardín japonés y puedo, pero... va a salir bonito igualmente ¡ahhh! ¡kichá, kichá, kichá! ¡yuuu! ¡guau! ¡andale! vamos siempre por adelante Emi arriba, Zaira abajo ¡vamos, vamos, vamos! ¿qué se vende aquí? ¿qué se vende aquí? cosas por los baños no sé ¡ah! quiere limpiar la casa seguramente aquí hay un lugar así es el mundo de la limpieza así está escrito entonces vamos adelante sí, vamos a llegar ¡oh! esa puerta, la verdad, está muy linda pero seguimos adelante y... ¡bien, bien, bien! somos felices ¿qué hay aquí que ver? ¡oh! aquí viene el libro está muy linda seguramente entonces seguimos caminando para llegar al final y a este jardín japonés caminando también un poco de naturaleza y medio de la ciudad me encanta con Emi que juega quiere jugar quiere jugar ¿dónde está? hay una ardilla me dicen pero la verdad no sé dónde está ¡oh! ¡andale! ahí está la ardilla miren, miren, miren a ver si se puede ver ya se quiere ir jardinita ¿dónde vas? aquí hay otra ya se acabó siempre ejercicio hay que hacer aquí en México hay muchos lugares la verdad donde se puede hacer ejercicio y esto está muy padre la verdad va a llenar el corazón porque sí hacer ejercicio es cosa buena porque la salud es importante para todos ahí está Zaira que camina en medio de una naturaleza imitándole de ejercicio ahí está ya se paró a ver ya no ah, mira tengo una hija deportiva sí, 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 señor ándale sí, el ejercicio es bueno, hija ándale, dale la verdad es que me encanta el bulldog la verdad ¡hola, lindo! ah, es increíble un día quiero uno la verdad ¿cuántos años tiene? uno ¿un año? ah, es bien joven ah, sobre todo sí son muy bonitos la verdad ese perro este es mi perro favorito mira, la verdad sí no, no, no vimos los aguacates la verdad y queremos preguntar el precio a 95 95 el kilo sí, sí ándale en esta temporada es muy caro, ¿verdad? ahorita es temporada que se pone caro el aguacate ¿y cuándo se baja? pues ya hasta como por julio o agosto empieza a bajar ah, empieza a bajar porque hay mucho la verdad sí, está en la plena producción ahorita pues está escaso ándale por eso he escuchado mucha historia pero la verdad es que no va a producir mucho ahora pues ahí se verá porque ya sobre la producción se ve la realidad así, así, así el precio está en la producción sí, también habiendo suficiente mercancía tiende a disminuir el precio disminuir y ahorita como está escaso relativamente escaso por eso se encarece ándale sí, sí gracias señor que le vaya bien hasta luego ya, sí ahora entendimos por qué el aguacate está caro ahora es muy bueno el aguacate qué bonita tienda creo que sí también hoy va a estar difícil ahora tenemos que cruzar la calle y irse al otro lado sí decimos que todavía falta para llegar entonces vamos a ver cómo sigue seguimos adelante siempre adelante la verdad me encanta esta construcción como se dice en español ese señor vende cosita y es muy lindo la verdad lo has hecho muy bien sí, es que con esto me ayudo porque ya nadie me va a ayudar a mi financiación o cualquier cosita y quien no quiera uno es otra cosa pero aquí la verdad aprendí mucho de México estoy aprendiendo siempre cada día mira cómo lograr si hay coquita también pásale, pásale sí pero está muy lindo la verdad por acá tengo este jugo ándale las cocas usted la destapa y se hace escarchado se hace raspado ándale estas cuestan aquí sí, tengo agua tengo de las chiquitas pero de plástico muy lindo la verdad sí he hecho el mismo error que he hecho ya ahora sí está bien me hizo la vida hay que aceptarlo vamos a lograrlo qué bonito hay mucho detalle aquí la verdad no sé qué están haciendo pero está muy interesante cosa colgada en el árbol nada más caminando la calle esa es una escuela de música superior así he leído no sé si se ve bueno vamos continuando muy interesante esta construcción la verdad hay arte increíble cosa muy linda se van a encontrar caminando la calle la verdad sí wow puedo decirlo wow wow increíble increíble al final lo logramos sí fue un día muy difícil pero sí llegamos llegamos sí sí señor qué bueno qué bueno ahí hay algunas personas que hacen fotos vestidas de japonés la verdad sí está muy padre aquí hay jardinito muy lindo muy padre la verdad mire 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 un poco de Japón también aquí México el puentecito es pequeñito pero pero japonés bueno vámonos la aventura es el camino el gusto es caminar la verdad me pasaron mucha aventura para llegar aquí y ahora somos felices el agua ahora vamos al parque juego para las niñas y se juega un poco y se va a divertir junto con niños la verdad eso que me sorprende es que en México hay mucho parque juego donde los niños pueden jugar eso está muy bien si alguien tiene hijo la ciudad de México ofrece muchos lugares para que ellos puedan jugar ¿estás feliz amor para irte? no me responde no importa aquí estamos y ahora la niña va a jugar ya cerramos el vídeo aquí muchas gracias para todo gracias para seguirnos y que le vaya bien ándale pues eso sí este aventurero tengo que hacer un vídeo porque nunca ándale y tiene que cortarlo tiene que cortar ah el cable ándale un trabajo duro eh la verdad hay que echarle ganas un trabajo duro Gracias.